Bienvenidos un día más a mi canal después de bastante tiempo. El último vídeo que subí fue más o menos por marzo y antes de ese creo que fue ya en navidades. O sea que sí, lo siento mucho, voy subiendo de tres en tres meses más o menos, pero... Así brevemente, yo desde que empecé en el canal he intentado llevar un ritmo muy profesional. Intentaba subir vídeos todas las semanas y al principio pues lo llevaba bien, pero llegó un momento en el que no me daba tiempo, o sea, yo tenía que estudiar, tengo vida y no me daba tiempo. Y ya era como que hacía el vídeo obligada, me gustaba y tal, pero como que era, no llegó, no llegó el sábado. Después decidí subir cuando pudiera, o sea, yo intentaba grabar todas las semanas, pero subirlo cuando pudiera. Si una semana no había vídeo, pues para la siguiente o así. Pero al final como que fui decayendo, fui decayendo, mis ganas fueron bajando y como que vi que no servía para nada, o sea, que hay mucha gente que tiene poquitos suscriptores, pero pues le comentan, no sé, subo una foto a Instagram, le comentan, tiene repercusión, ve las historias, si pregunta algo por las historias o algo, pues le contesta. En los vídeos pues les dejan sugerencias, no sé, como que tienen una interacción. Y yo eso no lo veía con mis seguidores. No es que haga los vídeos para los demás, los hago porque me gustan y yo empecé porque me gusta este mundo y porque me gusta grabar, editar, enseñar lo que me compro, lo que hago, no sé. Pero es cierto que, vamos a ver, si tú haces un vídeo y no lo ve nadie o no, nadie te comenta nada, es como si tú grabaras el vídeo y lo guardas en tu ordenador y no lo subes en ningún lado. Lo haces porque te gusta, pero entonces, ¿para qué lo vas a subir? Sí, nadie lo va a ver, ¿no? Yo sé que hay gente que lo ve, hay gente que a lo mejor no me comenta pues porque le da vergüenza, porque no sabe qué comentar o porque, no sé, simplemente lo ve. Yo soy la primera que veo muchos vídeos y no comento. Pero, no sé, como que me fue quitando las ganas, la verdad. Y muchas veces he tenido ganas de volver a grabar, pero pensaba en eso y decía es que, ¿para qué me voy a forzar en grabarlo, en editarlo y tal? Si después no voy a tener apoyo, digamos. Y a eso le sumamos pues que este año ha sido un poco más duro en la carrera, me he centrado también más en Instagram, en subir fotos casi a diario y tal. Así que, bueno, no me voy a enrollar más, aquí habéis tenido una breve explicación. El caso es que el otro día pues me fui de rebajas, me fui a mirar cosillas que necesitaba o que tenía ganas de tener y me compré un par de cosillas. Y el otro día estaba pensando que me gustaría haceros un vídeo enseñando las cositas porque ya que todavía estamos de rebajas, pues si os gusta algo podéis conseguirlo. Pero cuando estaba organizando el vídeo me acordé, digo, los regalos de mi cumpleaños no los enseñé porque no hice vídeo ni nada y muchos de ellos todavía están en tienda e incluso algunos pues están rebajados. Entonces pensé, voy a enseñar los regalos de cumpleaños y lo que me he comprado en rebaja en un mismo vídeo y así pues lo que os guste podéis ir a comprarlo y si no pues simplemente lo veis, os puedo dar ideas de prendas, no sé, o simplemente os entretienen. Así que os lo voy a enseñar. Os intentaré decir los precios del precio que tenía antes y el precio por el que yo me lo he comprado y por último que en este haul en vez de enseñaros la prenda y luego poner un clip con la prenda puesta lo que voy a hacer es enseñaroslas todas seguidas y al final del vídeo os pondré un clip enseñando todas las prendas seguidas y haciendo como outfits entre ellas. Y nada más, ahora sí que sí, empieza el vídeo. El primer bolso que os voy a enseñar es este capazo, una cestita de estas para la playa que estas me las regaló Geray, mi novio, por mi cumpleaños. No creo que la encontréis porque es de una tienda local, para las que seáis de Ceuta pues es de la tienda Niaga y lleva aquí como un encaje en blanco, tanto aquí como en las asas por detrás, ¿no? Por dentro es así, o sea, no es muy profunda, es más bien pequeñita, pero bueno, para la toalla es necesario y poco más está bien. Y esto pues se cierra así, que está muy bien para, sobre todo para el viaje, para que no te roben ni nada. Y se queda así como veis y ya está, se mete así para adentro y te vas a la playa. Lo siguiente también es de la misma tienda, de Niágara, y también me lo regaló Geray. Y es esta mochila, quedan así como fruncidas. Y estas mochilas están muy bien sobre todo para los viajes o para ir, no sé, al campo, a la playa o algo. Y yo tenía una en marrón, pero bueno, aparte que ya estaba un poco baqueteada, que esto lo enganchabas y con el peso se abría. Y esta se ve que es más rígida y la tela pues es como en tono rosita, como con purpurina así muy sutil en dorada. Y me parece muy bonita, la verdad. Y ya la última mochilita que os enseño es esta negra, que bueno, yo tenía muchísimas ganas de tener una mochila de este estilo pequeñita. Para ir a clase sobre todo, para cuando tengo los exámenes que solo llevo los apuntes para repasar, el estuche, las gafas, el móvil y poco más. Y bueno, y también pues para salir. Cuando no tengo ganas de ir con bolso, cuando voy de compras o cuando voy a dar un paseo en el coche o algo, pues me pongo esta mochila y la verdad es que le estoy dando bastante uso. Mi tía por mi cumpleaños me regaló una tarjeta regalo de Stradivarius con 30 euros, así que aproveché, valía 15, que no lo he dicho 15, 14,90 y pico, 15,90 y pico, rondando los 15 euros. Así que me compré esto y otra cosita que ahora os enseñaré. Pasando ya a enseñaros ropa, voy a empezar por un vestido. Es un vestido muy bonito, la verdad a mí me parece súper práctico porque tenía ganas de tener un vestidito para todo. O sea, yo le llamo vestidos para todo, que me lo pueda poner tanto, no para ir a la playa porque entonces se me estropea enseguida, pero sí para dar un paseo por la mañana, con unas chanclitas, para ir a dar un paseo por la tarde, ir a tomar un helado. Te lo puedes poner para salir por la noche un poco más arreglada, para todo. Y además es súper cómodo y además cuando lo vi me gustó porque tenía ganas de tener unos negros, pero los colores es que me pegan con todo. O sea, tiene tantos colores que con todos los zapatos que tengo me pega. Tiene mostaza, naranja, blanco, verde, rosa, negro, o sea, me gusta mucho. Y además pues eso, que te pones esto, buscas unas sandalias que te peguen, que cualquiera te pueden pegar y te vas a la calle. Además a mí con la mochilita negra me encanta. Y bueno, el vestido no es corto, es bastante larguito, llega como por las rodillas más o menos. Es holgadito, además yo me he cogido la S, que es la más pequeña y queda holgadito. Y la parte de arriba pues es como una manga sisa y esto va sujeto al brazo. O sea, se ve el hombro por aquí y además aquí lleva un volante. Su precio anterior a las rebajas no sé cuál fue porque la etiqueta se la quité, lo estrené al día siguiente y la tiré. Y en la página ya no viene, pero yo me lo llevé por 9,99. Lo siguiente que os enseño también es de rebajas y este pantaloncito es de Leptis. También lo vi muy práctico para ponérmelo para cualquier ocasión y además los colores me parecen muy bonitos. Es el típico pantaloncito este que va fruncido a la cintura con un lazo. Y bueno, pues este costaba 8 euros y yo me lo llevé por 5. También me cogí esta blusita de Stradivarius, que seguro que la habréis visto un montón por fotos y por redes sociales y por vídeos y todo, que había en varios estampados. A mí me gustó esta con las florecitas. Es negra con flores así de colores. Lleva aquí abajo como un pequeño top que va cogido así al pecho. Y luego este volante, la verdad es que queda muy muy voluminosa. Y bueno, pues esta yo me la cogí en la S. Costaba 19,95 y yo me la llevé por 5,99. Está súper bien de precio. Y me parece muy mono. Y otra cosita de Stradivarius, que es lo otro que me cogí con la tarjeta de regalo que me hizo mi tía. Os he dicho antes que me cogí la mochilita y otra prenda, pues fue esta. Es esta faldita vaquera. Como veis todavía está sin estrenar. Porque es que ya os digo que como apenas estoy saliendo mucho, porque aún estoy de recuperaciones y tal, si salgo es a la playa, a la piscina o a dar un paseo o algo, pues las cosas así nuevas me las estoy reservando para cuando me vaya de viaje, para ir más arregladita. Así que bueno, es esta falda vaquera, que yo ya tengo una igual, pero en color vaquero. Y esta es de estas que tienen los botones aquí. Y esta la cogí en la 34. Valía 17,95. Y bueno, ahora esta de rebajas me parece, no sé cuánto cuesta, pero yo la he visto en tienda. Vale, otra cosita también que me cogí, esto es de Lestis. Lo estoy liando así un poco, pero bueno. Es esta blusita también de flores. La verdad es que estoy viendo que últimamente mi armario es todo de flores. Y mira que a mí las flores no me gustan. Así que bueno, esta me la regaló mi hermano por mi cumple, que como no sabía qué regalarme, me fui un día con él y me dijo que eligiera lo que quisiera. Así que elegí esto y unos zapatos que luego os voy a enseñar. Es de tirantes, ¿no? Y luego aquí lleva un volantito. Y es como cross-to, o sea, no es muy muy corta. O sea, no se ve ni el ombligo ni nada, pero queda... Esto por ejemplo, así con un pantalón o una falda de tiro alto, queda buenísima, luego lo veréis. Y por detrás tiene un detalle muy especial, que son estas cuerdecitas. Que de hecho yo me las probé con las cuerdas para adelante y quedaban muy bien, pero no. Luego me di cuenta que es al revés. Y bueno, esta costaba 8 euros. Y ahora creo que esta en rebaja faltará 4 euros o así. Otra cosita es este pantalón de Estradivario. Este pantalón vaquero de aquí tiene su historia. Porque a ver, yo estaba buscando un pantalón corto vaquero porque los que tengo me quedan enormes. Ya os he dicho que he adelgazado bastante. Así que no me vale, me los pongo a lo mejor para ir a la playa y demás. Pero para salir me quedan horribles. Y estaba buscando unos, pero no quería el típico que hay en todas las tiendas, la verdad. Y baratitos. Que son súper pegados, súper altos, muy cortitos y súper rectos. No tienen ni rotos ni nada. Entonces, estando en Estradivario, vi a una muchacha coger un vaquero. Y cuando la vi pasar, me fui corriendo a donde estaban. Los busqué y encontré. Y solo estaba este de mi talla. Así que lo cogí. Yo pagué y demás y cuando me lo probé en mi casa, me quedaba muy bien y tal. Y me los probé, ¿no? Los guardé en el armario, me los iba a quedar. Y otro día que me compré otras cosas, me estaba probando la blusita esa de flores con el vaquero. Y de pronto, veo que esto de aquí, o sea, este boquete, porque mirad, es que a ver si lo veis. Aquí lleva un boquetillo, aquí otro y luego este. Que está muy cerca del final de la pierna, pero lleva un buen trozo de tela. Así que bueno, si se rompen estos hilos, pues se verá un boquete más grande y más feo. Pero esto sigue así. Pero es que aquí, el roto, estaba a ras de lo que es el final de la pierna. Y como los hilos son tan finitos y se parten tanto, me lo pruebo y de repente se me parte. Entonces se veía aquí un pedazo de boquete como si le faltara, o sea, como si una pata fuera más corta que la otra. Y a mí no me gusta eso. Entonces, no sé, le intenté hacer un nudo aquí a estos hilos, pero a la mínima que me movía se partía. Y al final se me partió también esto de aquí abajo, o sea, horrible. ¿Qué pasa? Que cogí uno de los vaqueros que os digo, que me quedan grandes, le corté un trocito de tela. Y aunque ese vaquero es como más, aparte que está más sucio de tanto usarlo, que está como amarillento ya. Pero bueno, no pasa nada. He hecho aquí un apaño, como veis le puse aquí la telita, la deshilaché así un poco para que pareciera que es la misma. Aquí arriba le cosí otra aquí al trozo de tela que sobró de este pantalón. Total, que he hecho ahí un apaño como he podido, pero es que de verdad quedaba horrible. Se veía este pantalón así recto y ahora aquí un trozo así que faltaba, entonces no me gustaba nada. Lo he apañado como he podido, pero la verdad es que estoy muy decepcionada porque el pantalón... Los pantalones costaban 17,95 y yo me los llevé por 12,99. No es que sean caros, pero tampoco son excesivamente baratos para que se me rompan al probármelos. Entonces fui a buscar a ver si había otro de mi talla para cambiarlos, pero no había. Y aparte me fijé que es que me iba a pasar lo mismo, porque es que vienen como mal hechos y a la mínima que te mueves un poco se te parten. Pero bueno, los pantalones en sí son bastante monos, son con esta botonadura aquí y a los me gustaron porque son bastante pegaditos, tengo el problema de aquí de la cintura que se me abren, pero bueno. Se me amoldan bastante bien, me gusta como me quedan y lo que me gustó es que no son los típicos que se te ven todo el culo. Que te puedes mover todo lo que quieras, que es que son larguitos, pero no los típicos vaqueros largos, sino que por detrás queda larguito, o sea, está muy bien. Y eso, el problema es que esto venía fatal, pero bueno, le he hecho una paña y no se nota mucho. Luego lo veréis puesto que no se nota o eso, pero... Otra cosita es este top de aquí, esto también me lo regaló ayer ahí por mi cumpleaños. Es un top de crochet, yo tenía muchas ganas de tener uno así, y es así cortito. Hay dos cosas que no me convencen mucho del top, aunque me lo pongo y me encanta la verdad. Pero una es este lazo de aquí. A ver, si fuera el lazo en las dos, pues me quedaría monísimo. Pero esto de que el lazo solo venga en una parte del tirante, pues lo veo como raro, porque además es que queda así como uno para adelante, otro para atrás, no me convence. Pero bueno, y luego que no queda pegadito, o aunque no quede pegadito, queda anchito, bueno. Pero es que queda ancho y luego aquí abajo como que se... Hay como una bomba, o sea, se ajusta para adentro y queda como bombachado. Y es lo que no me convence, pero vamos, que es monísima. Y no os digo el precio porque no lo sé, porque fue un regalo. También me cogí en rebaja esta camiseta que tampoco estaba rebajada, pero bueno, es a su precio que es barato de por sí. Es de Bershka, es una camiseta blanca muy básica. Lo único detalle que tiene está aquí un dobladillo en la manga y aquí abajo lleva este nudito. Cogí la S y costaba 5,99, pero a mí me costó 5 euros porque tenía una tarjeta de una vez que cambié una cosa, como ahí no te devuelven el dinero, te lo devuelven en una tarjeta, me metieron esos 99 céntimos ahí. Y me acordé de la tarjeta y al pagar, pues me costó 5 euros. Y bueno, ya lo último de ropa, ya después paso con los zapatos. Es esta faldita de aquí, me diréis que no es monísima. O sea, es que me encanta. Yo llevaba tiempo detrás de alguna falda así... Me daba igual cómo, o sea, una falda que salía de lo normal. No la típica vaquera ni la típica de tubo, algo así con algún detalle. Esta me encantó porque es como cuadros bichí en rojo y blanco, me parece que pega con todo. Y me recuerda a los manteles de los pinos, a las películas como Dirty Dance, Gris y tal. Y bueno, lo chulo es que es más larga por un lado que por otro. Y luego la veréis puesta es monísima. Esta falda costaba 17,95 y yo me la llevé por 9,99. Bueno, y ya sí voy a pasar a zapatos que hay dos sandalias, dos tacones y unas chanclas. Vamos a ello. Los primeros son unos tacones que vienen en esta caja. Son de Stradivarius y estos me los regaló mi mami por mi cumpleaños. Me encantaron, o sea, me fliparon. Todavía no los he estrenado porque no he tenido ocasión, pero es que son preciosos. Este es el zapato en cuestión, no me digáis que no es precioso. O sea, es un zapato totalmente de princesa, ¿vale? Y por aquí está despegado, no lo entiendo. Que eso, es un tacón en rosa, es como de raso, me parece súper bonito. Es un tacón de princesa total. Estoy deseando estrenarlos porque aún no he tenido ocasión. Y no os puedo decir el precio exacto porque fue un regalo, además viene tapado. Pero creo que estaban unos 30 euros y ahora, al menos en los dos Stradivarius que hay aquí en Ceuta, están un montón, o sea, que hay bastantes unidades por 15-16 euros. Así que si os gustan y en vuestra ciudad o aquí o sois de Ceuta y están de rebaja, aprovechad. Los otros tacones que os tengo que enseñar son estos de aquí. Ya lo habréis visto miles de veces y no serán nada originales. Pero a mí siempre me han encantado y cuando vi que los vendían aquí, pues, vamos, me los quería comprar y mi novio me los ha regalado por mi cumple. La tienda, es una tienda local, no las hay en otros sitios me parece. Pero, bueno, para las que seáis de Ceuta es la tienda Showroom, la que está por donde la Inmaculada, los Agustinos, por ahí. Y, bueno, son súper bonitas. Pero el problema, que queda el pie como muy embutido, o sea, se te queda pegado a la piel y no se ve el pie recto, sino que se hacen arrugas en el plástico porque esto al fin y al cabo es plástico. Y aparte, bueno, los estrené para celebrar mi cumple, ese día salimos y me los puse. A ver, son cómodos, son cómodos en el sentido de que para no tener nada de plataforma, porque ya veis lo finitos que son, son súper cómodos, o sea, no te duele nada el pie. Por muy inclinado que vaya, son súper cómodos. Pero yo, por ejemplo, que me sudan muchísimo los pies y más aquí, que es plástico, lo paso muy mal porque se me resbalaban, se me resbalaban, se me hincaba esto, que gracias a Dios no hacía mucho daño. Y lo pasé mal por eso. Y luego, cuando llegué a mi casa, estaba el zapato, de hecho lo limpié, pero se ha quedado sucio, como churretoso, del sudor y tal. Así que bueno, ese es el pero que le pongo. Ahora en verano, desde luego, no me los voy a poner porque es que me puedo morir del calor, pero para cuando está llegando el verano o yéndose, sí lo veo muy bien. Lo que pasa es que esos no son muy imponibles porque en invierno estos, si vas con calcetines así, chulos, sí, pero si no te congelas el pie y en verano te lo haces. Así que, pero bueno, los tendré siempre ahí como un zapato único y especial. Otros zapatos que también me regalaron por mi cumple, estos me los regaló mi hermano, los que os he dicho antes, que me dijo vamos a mirar a ver qué quieres y cogí el top que os he enseñado antes. Y estos zapatos, y es que tenía muchas ganas de tenerlos. Me gustaron porque tenía ganas de tener unas sandalias altas de plataforma, porque yo ya sin plataformas no puedo vivir. Unas sandalias altas de plataforma que fueran sin abrochar ni nada para poder ponértelas e irte. Y además son comodísimas, que a mí el miedo que me daba es que me hicieran rozadura porque el año pasado no tuve muy buena suerte con las sandalias. Y todas me hacían mucho daño y estas es que no me han hecho nada de daño ni la primera vez que me las puse. Son comodísimas para andar, para todo. Y costaban creo que 15 y pico, o sea estaban baratas. Y ahora no sé si estarán en rebajas o algo, yo no las he visto, pero si las veis de verdad os las recomiendo muchísimo. Yo iba buscando, bueno iba buscando, a ver, le había echado el ojo a unas de Lestis que eran así, de estas que se llevan ahora como zancos de esparto abiertos por delante. Si puedo os dejo por aquí alguna fotito, por aquí. Y bueno, yo cuando fue mi cumpleaños pues cogí un poquillo de dinero para darme un caprichito y fui a por ellas porque, miento, el día que fui con mi hermano a comprarme mis regalos, que fue el mismo día de mi cumpleaños, entré a Lestis y las vi y fue cuando me encantaron. Y había como 20 pares de zapatos iguales. Dijo, oh me encantan, no sé qué, valían 17 euros. ¿Qué pasa? Que una semana después dije, pues mira, me las voy a comprar. Fui a Lestis y no quedaba ni uno, ni uno. Flipé y a mí me encantaban. Pero luego vi estas y digo, mira, yo no voy a esperar a que vengan porque encima aquí hace deuda. No vuelven y si vienen se las llevan en un momento. Entonces tampoco me pilla a mí muy cerca el Lestis para ir cada dos por tres. Así que vi estas, también me gustaron, lo que quería eran unas sandalias negras que me pegaran con todos para darle mucho tute en verano. Y además eran de espalto también y bueno, tienen aquí estas pequeñas líneas negras. Pero nada, son muy cómodas. También costaban 17 euros y nada, son muy monas, muy cómodas. Y estoy contenta, pero me da el coraje de que yo quería las otras. Y ya por último, lo último, ultimísimo de todo el haul son estas chanclitas. Son de Woman's Secret. Como veis son como de, no sé si esparto, pero bueno, que la suela no es de plástico, sino que es como de paja, de esparto, no sé. Y a mí me daba miedo que es mojarlas y tal, porque se ve que se pueden estropear, pero bueno, las he mojado ya un poco yendo a la piscina y siguen bien. Que eran 9,99. Y son con esto dorado. Y además yo me las he puesto también para salir a dar un paseo, que no me quería arreglar ni nada, con unos shorts así como los que os he enseñado fluidos. Un croto y esto, y quedan monísimos. Y para el viaje pues me las quiero poner con un vestido largo, así para dar un paseo por la tarde y tal. Me parecen muy monas. Y bueno, ya he terminado con el haul, ya os he enseñado todo lo que os quería enseñar. Y bueno, que nada, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido sobre todo, que si os ha gustado algo pues podáis ir aún a comprarlo. Y nada más, recordaros que abajo os dejo el enlace a mis redes sociales, Twitter e Instagram, que sobre todo uso en Instagram. Por favor, seguidme en Instagram, que subo fotos casi todos los días. Seguidme en Instagram, que allí pongo todos los outfits de mi día a día y los etiqueto para que veáis de dónde son las prendas, para daros ideas. Por favor, seguidme. ¿Por qué no me seguís? No lo entiendo. Y nada, que también os pediría por favor que abajo en los comentarios o por Instagram, por mensaje privado, por comentarios, por donde queráis, os comuniquéis conmigo para decirme qué vídeos queréis ver en el canal, por si este verano me animo a grabar un poco más. ¿Qué vídeos queréis? No sé, yo había pensado en grabar mi colección de zapatos de verano, ya que grabé hace no mucho, justo terminando el invierno, grabé la colección de zapatos de invierno. Pues si queréis os grabo la de verano. También he pensado en hacer el tag de la mascota, que lo tengo pendiente desde hace tiempo. Si os interesa, podéis dejármelo, darle a me gusta a este vídeo para saber que os gustan los hauls, porque ahora cuando me vaya a Málaga seguramente vaya al primal y alguna que otra cosa me compre. Así que os puedo hacer un vídeo, darle a like para saber que os gusta y nada más, que espero que el próximo vídeo no sea dentro de mucho tiempo. Y decidme también si queréis ver vlogs del viaje, que había pensado en hacer vlogs más que ir hablando y tal, que luego se hace muy pesado y luego se me olvida grabar. Un vídeo como de dos minutitos enseñando todo mi viaje, pero no prometo nada. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo, no sé si dentro de tres meses, de tres años o de tres días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!